Espacio disponible para vos Hablemos cara a cara Una charla relajada Otra forma de hacer televisión Hola amigos, bienvenidos a Espacio Disponible Este templo de la conversación Donde huimos por un ratito de la locura Del minuto a minuto Para conectarnos realmente con nuestro invitado Hoy un lujo realmente Porque nos visita alguien que conocemos todos Desde la televisión, desde los Estados Unidos 27 años dándonos información Desde el gran país del norte Así que realmente estoy muy emocionado Muy tenso para esta entrevista Fuerte aplauso para Carlos Montero Carlos Si bien te hemos visto en algunos programas En tus comisos aquí en Buenos Aires Toda tu carrera transcurrió en los Estados Unidos Sí, soy argentino Trabajé en la Argentina Empecé trabajando detrás de cámara Y empecé frente cámara Desde Estados Unidos Trabajando Tuve la suerte de trabajar Las cadenas más importantes Telemundo, Univisión La NBC, Canal de Noticias Y los últimos 20 años Trabajando en la CNN Me gusta este momento de intimidad Que estamos logrando Porque la intimidad es realmente muy importante Y para ese momento único e íntimo Elegí la comodidad de preservativos capuchex Todas las opciones para potenciar el placer Con tachas, flúor, trompita de elefante Pasteurizados y con regla ¿Cuándo? Para saber cuánto mide Y ahora capuchex saborizado Mascarpone, lomo al verdeo Y milanesa de soja para veganos Si sexo es lo que querés Disfrútalo con capuchex Me imagino ¿Hacía mucho que no venías a Argentina? Hacía, no Este año tuve la suerte de venir tres veces ¿Tres veces en el mismo año? Tres veces en el mismo año Por lo general trato de venir una vez por año Para estar con la familia, con los afectos Pero este año por distintos factores Hizo que tres veces estuviera acá Me imagino cuando venís La cantidad de cenas y de momentos compartidos Con tus seres queridos Y muchos, claro Y quedan pendientes muchas reuniones Pero qué importante las cenas y los momentos compartidos Carlos, cómo nos pasa a nosotros Que después del programa Nos vamos a cenar a lo de Paulina Ofreciendo platos típicos Con ese gustito a cocina sin limpiar Lo de Paulina desde 1950 Sin pasar un trapo Ya no está su dueña Pero su nieto Ezequiel mantiene esa tradición Que el fuego mata todo Y la lavandina lo entra en la cocina Y vos, ¿qué esperás? Venía lo de Paulina Pura roña en la cocina Bien Qué bien la estoy pasando Sabés que hace mucho que no logro esta conexión con un invitado Y poder profundizar realmente en el inconsciente Porque todos te tenemos como presentador de noticias ¿Verdad? El tipo formal que realmente llega a su público Pero hay un montero desconocido Que está aflorando a través de esta charla Porque hay cosas en la vida que son impagables Y eso vos lo sabés bien Totalmente, ¿no? Y te agradezco este espacio que me des Porque muchas veces la gente te ve en la tele Claro Te ve como presentador Y no conoce quién es realmente esa persona Que te está dando las noticias Es verdad Hay cosas que en la vida son impagables Para esos momentos Usá tarjeta marrón La mejor manera de bicicletear Esos antojos que compras en caliente Nosotros no te ofrecemos promociones ni cuotas Vos entregás el marrón Y sos un campeón Con tarjeta marrón Pagás de intereses Un montón Muchas gracias Bien Sabés que si bien tenemos buena política comercial en el programa Está vendido el programa Pero igual respetamos El momento de la charla Para mí eso es sin tocar Yo cuando me reúno con producción digo Chicos, vendamos Pero por favor La charla no me la toquen Y me gusta darle al invitado Un minuto final Un pequeño minutito Donde tal vez puedas redondear Algunas cositas que quedaron sueltas En la conversación No, te agradezco Porque hay muchos temas Que me hubiera gustado hablar Sé que la parte comercial es importante Pero gracias por darme este espacio Porque como vivo en Estados Unidos Pero soy argentino Quiero que la gente sepa precisamente Eso es lo que digo Vamos Vamos Justo hoy Hoy cumplimos Diez programas Carlos Felicitaciones No, por favor Felicitaciones Realmente Por favor chicos Gracias Gracias por el gesto Yo quiero Quiero Antes que nada Agradecer La cordialidad El tiempo Verdad Haber abusado de la confianza La disposición que ha demostrado El dueño de Panadería Las Mellizas Quien nos ha honrado Con esta hermosa torta Tricolor Que ya mismo Vamos a dar cuenta de ello Gracias Gracias a los amigos De Panadería Las Mellizas Bueno Nos quedamos sin tiempo Después ¿Cuándo volvís a Argentina? Uno en un año Bueno En un año lo seguimos Gracias Nos vemos la próxima Hasta luego El aplauso de Panadería Por favor Carlos Soplanos las velitas Un genio Un genio Gracias Los sextas Lo mejor fueron los sextas Te digo Fabulosos fueron Sonido de Panadería Las Mellizas Sonido de Panadería Las Mellizas Sonido de Panadería Las Mellizas